¿Cómo están? Amigo de PBRadio, Igualdad Televisión, como de costumbre visitando centros de vacunación y en esta oportunidad distrito de San Luis. Por aquí ya desde muy tempranito están muchos adultos mayores esperando ser inoculados, pero hoy también vamos de temática, ya no la problemática tanto de las vacunas porque sí también es muy importante, ya estamos a dos días lo que será las elecciones presidenciales en nuestro país y queremos consultar porque muchas personas no no pudieron acudir en la en las primeras elecciones debido a que no estaban inoculados, pero a ver si consultamos por aquí con algunas personas para saber, van a asistir o no. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una consulta, esta es la primera o segunda dosis. Segunda dosis. Ya con la dosis completa, ¿va a asistir a sufragar? Porque muchas personas no asistieron a adultos mayores. Seguro que sí. Sí. Seguro que sí. Definitivamente va a asistir. Definitivamente. Ya tiene usted ya su candidato elegido. Por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias, ¿ah? Bien, por aquí. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Primera o segunda dosis. Segunda dosis. Con la dosis completa, ¿va a asistir a sufragar o no el domingo? Tengo miedo de los virus. Tiene miedo de los virus. Por eso no voy a asistir. ¿Pero quisiera o no? Yo quisiera, pero por este, esto me da miedo. A mis hijos me han dicho, mamá, ya no hay obligación para ti, tú ya tienes 77 años, entonces mejor no vaya. Dice, ¿por ahí algún familiar se atreve a decirle, mami, te llevo a votar, iría o no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro, hay movilidad, nos vamos pues. Muy bien, muchísimas gracias, señora. Bien, acá esperando su colita ya por la segunda dosis. Y por aquí, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Buenos días? Primera o segunda dosis, caballero. Segunda dosis. Con la dosis completa, ¿va asistir a sufragar o no el domingo? Por supuesto que sí. ¿Asistió a la primera votación? También he ido. También. Sí. Porque muchas personas adultos mayores no asistieron por temor al contagio, ¿no? Claro que sí, pero sí, yo estuve ahí, he votado la primera vez. ¿Qué diferencia tiene esta elección con las anteriores, de otros años? Ah, bueno, claro, por la pandemia la gente está un poquito restringida, pero hay que votar porque tenemos que salvar al Perú. Salvar al Perú. Buen día, caballero, muy bien acá esperando así. Caballero, ¿qué tal? Ya esperando la primera o segunda dosis. Primera. ¿Cómo se llama usted? Marco. Señor Marco, ¿asistió a votar la vez anterior? Sí, 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 votado. ¿Ahora? También voy a ir. ¿Cuál es la diferencia que ve en este acto electoral con años anteriores? Ah, es por la pandemia, por todo lo que está ocurriendo, ya no es igual, ya, ha cambiado, ha cambiado totalmente todo, ¿no? O sea, este, mucho, mucho, mucho peligro de contagiarse, todo eso. Muy bien, muchísimas gracias. Y por aquí, entonces, las personas siguen esperando. ¿Qué tal? ¿Usted va a ser vacunado esta mañana? Sí, bueno, primera o segunda dosis, cuéntenos. Segunda dosis. Ahora con la segunda dosis completa, ¿va asistir a sufragar el domingo? Por supuesto que sí, está en juego el futuro de mi país y tengo que, y tengo que asistir a, a sufragar. Muy bien, Camero, ¿algún mensaje a algunas personas que a edad sea adulta no asisten a votar por temor al contagio? Bueno, yo les diría de que se proteja nada más, con su mascarilla, su facial, y que asistan a, a sufragar por el futuro del país, el futuro del país. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, el futuro del país está en juego. Entonces, debemos de votar por la democracia. No pongamos en riesgo el futuro del país. Votemos por la democracia, sin rencores, sin, sin resentimientos, y votemos por nuestro país. Porque el país tiene que progresar y mejorar para dejar un futuro para nuestros hijos. ¿Su nombre, por favor? Francisco Campos. Francisco, gracias por atenderlos, y bien, ahí en la colita, esperando su segunda dosis. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una consulta, ¿usted va por la primera o segunda dosis? No, recién por la primera. ¿Va asistir a votar este próximo domingo? Lógico. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia, el por qué le motiva ir a sufragar, sí o sí? No, por la democracia, pues sobre todo. Muy bien. El futuro de nuestros hijos. Ok, muchísimas gracias, señora. Bien, y aquí continúan las personas esperando. Señito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, bueno. La primera o segunda dosis. Primera. ¿Asistió a votar las elecciones pasadas o va a ir este próximo domingo? Sí, voté por las elecciones pasadas. ¿Va asistir esta vez? Voy a asistir nuevamente. ¿Qué es lo que le motiva a ir este próximo domingo? Bueno, buscar que esperemos tener un buen presidente. Por nuestro Perú y por todos los, y por todos nosotros somos peruanos, que sean, que sean personas sinceras, exactas, ¿no? No este, dedicarse a una democracia con mucha mentira, entran con mucha mentira. Señora, muchísimas gracias, ¿ah? Y bien, acá siguen esperando las personas aquí apostadas desde muy temprano, seguramente ya en breve van a hacer su ingreso hasta esta vía deportiva y además también, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, buen día. Tomando desayunito. Sí, tempranito, hermano, para calentar el cuerpo. Es la primera, segunda dosis. La primera dosis, hermano. Así como esas pilas, ¿va a ir a sufragar este próximo domingo o no? Claro, pues, hermano, tengo que cumplir con mi deber ciudadano, es lo primero, y tengo que defender la democracia, tengo que defender a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, ¿no? Porque yo he vivido en carne propia lo que es el terrorismo, lo que es la muerte en sí, en mi presencia han matado gente, policías, claro que yo pasando, ¿no? Pero yo he vivido todo esa, ese horror. Por eso que yo voy a votar, como tengo el número nueve en mi último dígito, me toco como a las seis de la tarde, me toca, y me estoy preparando para las seis de la tarde del domingo. ¿Algún mensaje a sus promociones a muchas personas adultas que por temor al contagio, o en todo caso, no asistieron a la primera elección? Ah, caramba, yo fui un odeo porque estuve con COVID, estuve, no, verdad, estuve con COVID, estuve, este, ¿cómo se llama? Estuve en el momento de la recuperación. Yo le digo a toda mi, a toda mi promoción, a toda la gente de la, de 60 para arriba, o de 50 para arriba, que tenemos que votar por la democracia, ¿por qué? Porque se nos está jugando la libertad, se está jugando la esclavitud, se está jugando, hermanos, que podamos nosotros ser libres, como hace 20 años atrás no estuvimos libres. Y a los jóvenes que no van a votar, muchos jóvenes también no votaron. A esos jóvenes que no votaron, yo les digo, pónganse la mano en el pecho, pónganse la mano en el futuro, pongan el pensamiento en el futuro, porque si, si, si fuese de otra manera estas elecciones, ¿no? Y el lapicito ese entra, ustedes van a vivir lo que, el horror, quizás peor de lo que vivimos nosotros. Nosotros vivimos un horror tremendo, ustedes vivirán el horror increíble, porque se vienen terroristas que han salido de las cárceles de, 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 de otros países, vienen, vienen a hacer política. Yo, escuché en la mañana, en una radio, de que iba a venir el tal Chul, Chul, que entonces nos indica que salgan a votar. Que salgan a votar, carajo. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Jorge Quiroz. Señor Farza, muchísimas gracias por tener un jovencito acá, diría yo, porque ya tiene más de 60 años, pero tomando un buen, ah, aquí no, aquí no, perfecto. Regresamos con este panorama aquí en los exteriores de la vía deportiva en San Luis, donde los adultos mayores han opinado sobre ir a votar o no. Me voy con mi corbatita chinchín.